Papi, ¿qué haces? Estoy preparando la comida para la fiesta de Pascuas. ¿Me quieren ayudar? ¡Sí! ¿Y yo puedo ayudar? ¡Sí! Toda la familia a cocinar. ¿Saben lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una rosca de Pascuas. ¡Bien! Qué linda va a quedar en el plato que compramos en Colt. Sí. Y espero que nos quede mucho más rica que la que hace mi mamá. Seguro que sí. Presentado por Colts. ¡Gracias!